¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Gracias! 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 No vienes a mí, sin felicidad No sé por qué no tengo Ni más, si bien te puse en los ojos de los ojos, pero si está de ritmo y las manos de tu piel, pensaste eso mejor, ni más, no sé de tu piel. Qué feliz que la pasaste, tu flor, tu gran herida, pero no te volaste, porque no era de tu piel. De la vida, mi camino sigue con tus sentidos. Mi destino es la pobreza, junto a la infusión de tu dinero, te querías de cariño, porque yo ya no te pierdo. Por un mendigo quetzal Ya salgo porque arranco pa' la barra Al que viene con ti Si no es para terminar Acerti un pacotero Acerti un pacotero NoniCloud non teno Para que quedi escover Enquanto a todas te estruívas No pensás te orifé No pensás te orifé No quiero volverte a ver Porque todavía lo he perdido Y al menos que ahora ves Yo querré volver contigo Cuando te vienes con él Cuando mucho me has herido Si sabías de querer Y lo echaste el olvido 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 Yo quiero volver contigo Ahora te vienes con él Cuando mucho me has herido Si sabías de querer Y lo echaste el olvido Y lo echaste el olvido No quiero volver contigo Y lo echaste el olvido No quiero volver contigo Y lo echaste el olvido Caminando por la calle me encontré Con un amor de lujo Mucho tiempo yo como hombre Preocupé Caminando por la calle me encontré Con un amor de lujo Mucho tiempo yo como hombre Preocupé Me dijo Teresita 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 Con un saludo Teresita Con un saludo Te voy a gritar ¡Vamos! Teresita Andresita Existe , Ah, Muy contento yo como hombre ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces ya tiene ratito que está en el hospital y pues por ahí si graban estos temas o si me graban a mí que le estamos dedicando estos temas para ella, por ahí se los hace llegar, por favor. La cumbia del sol y este... Una más ahorita que me lo tiran. Chupa rosa, ¿no? Pero no, me pidieron la cumbia del sol por ahí especialmente para Abe que se... Oh, para Abe, no, no. ¿Se hace? Claro que sí, no, sí, sí. Pues le aventamos de una vez, ¿no? Para Abe. Con tu cariño, pues que pronto, pronto, ando, porque estoy correteándonos para que Abe. Sí. Una mujer, una mujer. Una mujer, una mujer. Una mujer, una mujer. Una mujer, una mujer, una mujer para Abe. Ánimo, ánimo y estamos solidos que muy pronto, muy pronto estará aquí entre nosotros. Así va a ser. Para ti, Ade, con todo cariño y con todos ustedes. Y en un rinconcito para él, muero, también son los para Gerardo. El mejor modelo ferial de la de Ontario. Ahí me hace trampa con las carritas que tengo, pero no sé. Así que se los recomiendo. Después damos el teléfono del policial que me quiere un smog. No, hombre, todos pasan ahí. Vamos a fumar. Que queda la... Quiero, ¿qué le dices? Quiero... Dime si me quieres. Creo que sí. Para ti, Ade, con cariño. ¡Ufumbia! 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 Música 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 Tiempo que nos dieras tocayo para tocar hace unas tres horas para llenar, para llenar Además que nos dejan hasta el domingo ya, la garganta llega a medirla Pero no, si no sabes llegar, de acá sale de acá del corazón así que Invitamos a alguien que quiera bailarla, esta firulona, saca la opción, no se echa el chance de que somos tocayo La que se anime, la verdad ahorita vamos a tocar la mente, pero primero la guitarra es la mujer Suelta, suelta a mi jardín La guitarra es una mujer, si no las tocas no suena, suelta a mi barra y no cae las fuerzas a la mujer, la suena de las piernas La guitarra es una mujer, si no las tocas no suena, suelta a mi barra y no cae las fuerzas a la mujer, la suena de las piernas La guitarra es una mujer, si no las tocas no suena, suelta a mi barra y no cae las piernas La guitarra es una mujer, si no las tocas no suena, suena de las piernas, la suena de las piernas ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muévanlo, vamos! ¡Chao! 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 ¡Muévanlo, coño! ¡Muévanlo, coño! ¡Mamá, güey! La guitarra que le figura también tiene poder y la mujer y le circulan y hacen por sí la mujer y la mujer la mujer y la mujer también tiene poder y vamos a ir sin poder y nos pasamos y pasamos a la corte ¡Chao! ¡Muévanlo, coño! ¡Muévanlo, coño! ¡Muévanlo, coño! ¡Muévanlo, coño! ¡Muévanlo! ¡Muévanlo, coño! ¡Muévanlo, coño! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esperar! en otras canciones si no tocamos chupas perdemos los caminantes chulos chulos ahorita pajarera por favor aquí espantane no la emparte una vez así comprendemos a tocar que no la vamos a odiar fue la palabra fan número uno de los caminantes chulos chulos pero siempre ya la escucharon te amamos el lugar agárrenme agárrenme no vale nada la vida la vida no vale nada oye ese grito paesanos no vale nada la vida no vale nada no vale nada la vida no vale nada la vida Alguien murió Guanajuato, su feria construyó. Policia cuesta la vida, dice el rostro del portano. Alguien murió Guanajuato, la vida no vale nada. Alguien murió Guanajuato, su feria construyó. El pecho, papá se pasa la mano, que hoy en el hierro llueva. El pecho de la botella, papá se corte el muerto. El cristal de tu montaña, de la cerra de tu vientre. Un consuelo de los que suelen, un corazón de la gente. El cristal de tu vientre. 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 ¿Qué vale ya? ¡Nos vamos! ¿No? ¿Nos quedamos? ¿En serio? ¿Y dónde nos vamos a dormir? ¿En el suelo? Así como en el rancho. Levante la mano todo el que en el rancho dormí en el suelo. No nos dé pena, no nos dé pena, no, 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 no. Yo dormí en el petate así en el suelo y luego mi hermano a soñar con mis hijos. Cuando lo corría la vieja así dormía. Ya ven conmigo, mirá tu callo, callo. Es cierto señores, nunca nos dé pena. A ver, yo creo que me reinaba hasta los 14 años. Saban, no me decía bien ni a oír. ¿Qué señores? Nunca nos dé pena de nada. ¿Verdad oiga? ¿Qué? Así somos en el rancho y así somos, dormíamos en el suelo. Taquitos con salsita nada más porque no había para más. A moler ahí en el molino. Esas mujeres que saben hacer tortillas. Ah, que se me hace que son puras mentirosas. Ah, la verdad es que sí. ¿Puedo echarlo para llevarlo, por favor? Oye, muchachos, gracias. Les vamos a regalar una más. Les vamos a regalar una. ¿Cuál quieren? A ver. ¿Cuál? ¿Saben qué? Hablen uno por uno porque no se entiende nada. Superman, el Matinba, la mitad de Matinba. El güey de la barraca. Oye, ¿qué hacemos? El del piano. Ah, guapo. Beso. Oye. Dicen que el me ha robado. ¿Cómo camina cuando el me ha robado? No me trates. No me trates. Tocayo, te lo soy. Sé que tú tienes la voz. Y a mí me quieres parar. Eso no se dice. Eso no se dice. Ya, Tocayo. Les vamos a regalar una más, ¿ok? ¿Una hora más? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos? Obramos overtime. Saludos para mi amigo. Ahí está. No le he saludado. Disculpen, me ando a mí. Ey, ¿saben qué? Nos vamos a las ramitas de Matinba. Con esta no vamos. Entonces, cual hombre. Saludos para Nicaragua. Ya me suena, me voy a actuar. Tocayo. Es más, que toquen la que ya tengan en mente. Supe perder, supe perder. Vámonos. Beso. Beso. Ya, ya, ya. Mucho jodado, ya vamos. Ya mucho jodado, ya. Estamos aquí en California. ¡Bien! Ahora sí, con esa nos vamos, señores. Thank you. Ya tenemos la siguiente agrupación. Grupo Sultán, cerramos el evento, ¿ok? ¡Esto! Minuto. Tú me dejaste en mí, tú me dejaste en mí. Amén. Tu me dejaste en mí, tú me dejaste en mí. ¿Cuánto me dejaste en mí? En ti conté Mis alegrías Pero al saber Suscríbete Y así Solo muy triste Contigo Y de sufriendo Sin manos Me llaman muriendo ¿Ya ves? Hoy quedé al corazón No llaman que sufriendo Y aún mucho Dicho que Te he salido hoy Pero solo me cuesta decir Adiós Adiós Hoy es más que estoy a perder Que un fighter E el sol Que un fighter Super verde Más fuerte Y así ¿Cómo quedó, mija? Sala y muy triste Con mi dolor Vida y sufriendo Sin tocar Me dejo riendo Y un poco al ser ¡Epa! ¡Colice! ¡Ven! 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 ¡Qué disparejos! A la cuenta de tres parejitos llegan la última frase, ¿ok? ¡Un, dos, tres! ¡Tireme al Chango! ¡Oye! ¡A la detrás de que todo el mundo quede detuviendo, ok? Que se oiga parejitos como el Rosario ¡Ok! ¡A la de tres! ¡Me iré muriendo! ¡Tocamos! ¡Un, dos, tres! ¡Me iré muriendo! ¡Echa! ¡Ven! ¡Es más! ¡Es más! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 Los ojos y tu amor por el peor, los cantos y los rojos, las tendrán a ganar de ser, pero siempre me gustaba, más a punto de la de amar. Mi palabra me gusta de ti, de mi palabra me gusta, contigo yo soy feliz, lleno y lleno y lleno y lleno y lleno y lleno y feliz. Siempre me estás a mi lado, juntos me gusta vivir, juntos más siempre amamos. Mi palabra me gusta de ti, de mi palabra me gusta, contigo yo soy feliz, lleno y 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 lleno. Mi palabra me gusta de ti, de mi palabra me gusta, contigo yo soy feliz. Me gusta de ti, de mi palabra me gusta, contigo yo soy feliz. Siempre me estás a mi lado, juntos nos gusta vivir, juntos más siempre amamos. Si, de mi palabra me gusta, contigo yo soy feliz. Si, de mi palabra me gusta, contigo yo soy feliz. Si, de mi palabra me gusta, contigo yo soy feliz. Si, Baleares, contigo yo soy feliz. Si, de mi palabra me gusta, contigo yo soy feliz. es un gran amigo tiene carita de ángel con el nombre de Dios y vamos a ustedes con fundador de los caminantes Mario Sotelo pura brecha, guasame, tirador entre todos los profesores le decimos gracias gracias amiga todos ustedes cercanos de los caminantes esta vez gracias a todos gracias a tu orgullo gracias a todos este gritazo que se oye señores ya nos repasamos con el tiempo como que fuera chale en cuero ahorita mismo hola señores muchísimas gracias ya tenemos la siguiente agrupación desde hace media hora les digo que es la última y siguen, siguen la próxima vez que no vamos a poner grupos después de ellos para que no sintamos esa presión presión de que cada agrupación tiene su espacio y vamos a respetarlos se hacen gracias señores por esa comprensión y que chulada de gente la verdad que si bueno pues tenemos grupo Sultán grupo Sultán y próximo domingo acompáñenos porque tenemos los de Tierra Caliente tenemos este es más ahí tienen su celular hasta luego somos arroba del pueblo youtube el instagram hasta luego el próximo video sale seguro que si ahora pues por ahí van a estar los muchachos